Hola mis amigos, que tal, como están? Les saluda Mario de Basiles TV Pues hoy nos encontramos en San Miguel, mis amigos, les cuento que hemos venido Y hoy les traigo más o menos los avances del Bypass que se está haciendo Que consta prácticamente de 21 kilómetros, mi amigo 160 mil millones de dólares se están invirtiendo en este Esta es una parte que pueden ver ustedes a mi espalda Así que quédate, mis amigos, porque a continuación vamos a ver Un poquito los avances, vamos a ver si podemos pasar en el vehículo Para que ustedes vayan viendo las escenas Bueno mis amigos, aquí estamos en San Miguel Prácticamente igual han hecho una ciclovía también Aquí a la orilla, a la mano derecha, ya la vamos a ir a ver Aquí les voy a poner ahorita este paso o Bypass, como se le llama Se llama Periférico Gerardo Barrios Miren, aquí está un poco Periférico Gerardo Barrios Y aquí vamos para San Salvador en medio Y la frontera de la Matillo, la Unión Y aquí a la derecha pues tenemos lo que es la ciclovía Si mi amigo, vamos a observar por aquí Un poquito Amigos, miren aquí prácticamente esta parte que se mira azul Es para las bicicletas Aquí va a ser la ciclovía Miren, ahí está pintado Así que allá está el Bypass Ahí está el Bypass mis amigos Una parte, al parecer van a ser cuatro partes Ahorita pues les voy a estar poniendo que Anteriormente vimos lo que es una rotonda Bueno amigos Esta mega obra de 21 kilómetros de longitud Se constituye con una inversión de más de 160 millones En cuatro paquetes El primero ya concluido y habilitado Y los tres restantes se encuentran en ejecución No olvides dejar tu like Suscribirte Es totalmente gratis Y darle en la campanita para nuevos videos El paquete 2 consiste en la ampliación de 2 a 4 carriles Desde los brajuelos kilómetros 131.77 de la carretera Panamericana Hasta Ato Nuevo 200 metros antes de la intersección con la carretera Agotera Se construye con una inversión de 50.5 millones E incluye el primer paso a desnivel en la zona oriental del país La construcción del paso a desnivel se encuentra en una fase final Presenta un avance de un 95% Y únicamente falta la colocación de la última capa de asfalto y pintura Estaba comentando pues que aquí prácticamente esta es la segunda fase Así que prácticamente en la entrada de San Miguel Amigos nosotros venimos de San Miguel para San Salvador Pero en la entrada de San Miguel está la primer fase Así que ya vamos a pasar por allí El paquete 3 tiene una longitud de 7.22 kilómetros Inicia a 200 metros de la intersección con la ruta militar Y llega hasta donde se construirá una rotonda En cuya salida se convierte en carretera y termina en el Papalón Entrada al puente Taizihuac Se construye a un monto de 34.1 millones El paquete 4 consiste en la construcción de dos puentes mayores Con sus respectivas obras de conexión Se ejecuta a un monto de 24.193 millones El paquete 4 consiste en la construcción de dos puentes mayores Con sus respectivas obras de conexión Le costará un poco más de 24 millones de dólares Uno de los puentes será sobre el río grande de San Miguel De 115 metros de longitud El segundo puente será construido sobre el río Taizihuac Con una longitud de 110 metros La carretera es de gran importancia nacional y regional Y recorre tres municipios Tales como Moncagua, Quelepa y San Miguel Beneficiará a toda la zona oriental del país Es de gran importancia mis amigos Que dejes tu like Suscríbete es totalmente gratis Comparte con tus amigos Y toca la campanita de notificación Para que Youtube te notifique cada vez Que subamos un nuevo video A continuación Les dejo con unas escenas Del periférico Gerardo Barrios ¡Suscríbete al canal! 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 entero.